¿Para quién es la carta? Bueno, es... es para alguien que está muy lejos. ¿Lejos? Sí, es una carta muy importante. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la...